Personal docente y administrativo que elabora en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado avanzó en la creación de su sindicato de trabajadores. Se espera que en los próximos 90 días se haga el registro correspondiente. Este sindicato se crea por algunas anomalías que vivían a diario, algunos de los casi 650 profesores y personal administrativo que elabora en las instituciones del Estado. Este movimiento busca precisamente que se fortalezca el CICITE, que se fortalezca la base trabajadora, que es muy importante. Se ha vuelto de verdad una base que impone condiciones en términos de educación, afortunadamente, y queremos que se mantenga esa situación, incluso que mejore. Ante esto, los trabajadores que conforman el recién electo Comité Ejecutivo temen que a raíz de la conformación del sindicato se prendan represalias ante el personal que está a favor del mismo, habiendo ya cambios injustificados de planteles, disminución de la carga horaria, así como el cese o despido injustificado de personal, inclusive el no pago de su quincena. Pedimos que finalmente nos permita hacer este movimiento, que no acose a nuestros compañeros, porque pues ya empezamos a recibir, así que ya no les entregaron carga horaria a una compañera, por ejemplo en el plantel Cholula, a otra en Tecamachalco tampoco, entonces lo que pedimos es que nos permita ejercer nuestros derechos. Con la creación de este sindicato, los descentes solo quieren tener una certeza de que tendrán trabajo seguro y se mejorarán sus condiciones laborales dentro de las aulas. Pues tener unas condiciones más dignas de trabajo, que al menos se nos reconozca nuestra labor, que es mucha, pero que al menos se nos respete por esa parte, porque todavía de que lo damos sin ninguna retribución económica, o sea no es reconocido como trabajo, pues todavía es como la obligación y el hostigamiento si no lo realizas. El CECIT en Puebla cuenta con 18 planteles en todo el estado y su principal función es colocar a los alumnos en el entorno laboral. Con imágenes de Juan Rojas a Mauri Jiménez, Meganoticias.